Bueno, por lo menos ya tenemos una misión que sea mejor que buscar quimeras, porque la verdad no quería luchar con un tratado del pueblo. De las afueras del pueblo. Vamos a ver. Cueva del lobo. No veo campamentos andíos por ninguna parte, así que tengo que mirar las afueras del pueblo. A ver si hay algo que puede encontrar. ¡Oh! ¿Un hombre desnudo? ¿Mago mediano? Pues no me parece muy mediano, pero bueno. Hola, jovenzuelo. ¿Os gustaría jugar a un juego? ¿Qué clase de juego mediano? ¡Oh! Un juego antiguo, bien seguro y divertido. Seguro. Si es el que hay que tener. ¿Queréis que podéis o no? ¿Cuáles son las reglas? ¿Las reglas? ¿Reglas? Bueno, sí que tienes que saber. Os daré una pregunta. Si conoce la respuesta, el juego continúa así. No, el juego se acaba, ¿de acuerdo? Buenos días. Vale, vamos a grabar. Vamos a probar. No, jovenzuelo. ¿Os gustaría jugar a un juego? Claro. Ah, bien. Entonces comenzamos al juego. Tenía una pregunta y no era una respuesta. El nombre salió y era algo que el tonto no vio. Preguntad. Una cara pintada, manos sin huesos. Meno mayor fue hecho de piedras. ¿Qué soy? Manos sin huesos. Meno mayor fue hecho de piedras. Meno mayor fue hecho de piedras. Que soy un reloj. Correcto. Todos los relojes tienen manos sin huesos. Y sabemos que los relojes tesores estaban hechos de piedra. ¿Otra vez es inteligente? ¿Queréis continuar? Claro. Bueno, muy bien. Si seguís hacia el oeste, justo después de pasar el campamento de los ladrones... Ah, vale. Está hacia el oeste. Bien. ¿Otra vez es una arboleda? Algunos llaman la arboleda marchita. Ya guarda otro de los nuestros. Tendré que es buena suerte. Gracias, me voy a tener en camino. Hacia el oeste. Muy bien, pues... Bueno, voy a pasar por aquí, así que... Y hacia donde pueda. Nos encontramos en el campamento. O, en su defecto, al otro mago mediano. Tengo que ir a las afueras del pueblo, o sea que... Tengo que ir a las afueras del pueblo, o sea que... No hay mucho que mirar por aquí. Es posible que al otro lado del río... Quizás por aquí... ...haya un vado en alguna parte... Vale. Lo encontré. Bien. Este es el campamento de los bandidos. Pues sí. Que la vemos... ...y que sea... ...lo que sea. Pues la verdad es que para ser ladrones no son muy agresivos. Vamos a ver qué es lo que se ofrecen. Dilo ya, humano. Me dijeron que podrían entrar a Daktan aquí. ¿Y qué asunto tendrías tú con Daktan si estuviera aquí? Esperaba tener una charla entre ladrones. Ya veo. Sé que te queso el ladrón, ¿eh? Tiene suerte de no tener nada... ...na de los bolsillos. Sí, pero podría aprender mucho de Daktan. Yo soy Daktan. Y tengo poco tiempo para los adulradores. Los verdaderos de los adulradores no le rinden homenaje a nadie. Tiene mucha labia hará que te raje en la garganta forastero. Aunque si una vez estás muerto. Seguramente necesitas conseguir más amigos que te ayuden. Uh, nivel 21 no está mal. Uf. Mi amigo, he sido malvado terriblemente. ¡Muy rápido, necesito sanación! Mi amigo, he sido malvado terriblemente. ¡Muy rápido, necesito sanación! Uf. ¿Esta ha visto que estos ladrones... Madre mía. Tenemos el campamento de los bandidos aquí... Así que... Si le podemos recargar... ...o ver qué es lo que nos pueden contar. Bueno, vamos a ir del palo amistoso. Me podría que podría encontrar a Daktan aquí. Suelto que tienes tú con Daktan. Espera que tienen una charla entre ladrones. Ya veo, así que eres un ladrón, ¿eh? Tienes suerte de no tener nada en los bolsillos. Dudo que tengas el talento necesario para respetar lo que dice tu lengua. A una prueba, ¿entonces? Yo me estoy interesado en pequeños juegos. Hay ciertas tareas que necesito que se hagan. No tengo ninguna duda de que seré capaz de hacerlo. Hay dos trabajos. Solo puedes elegir una, así que hazlo con cuidado. Uno es para un buen ladrón y otro para un maestro del comercio. Y... ¿Es que hay alguna diferencia entre ambos? Tengo un precio de un mercader, está salvo de... No, no hay ningún lado. Es que no soy ladrón, precisamente. Ningún precio de mercader está salvo de mí. Bueno, necesitamos mucho los venenos. Desgraciadamente, Grunwald es el único hombre de Raid Negra que fabrica venenos. Si no quiere que ven... Vendernos ninguno. Consigue que te venda... Alfo de veneno y tráemelo. ¿Y qué saco yo de todo esto? Si tienes esto, te doy todo lo que conseguimos hace poco en Raid Negra. Incluyendo algunos objetos personales del alcalde. Ah, eso está hecho. Se podré cumplir con la misión. Fantástico. Y luego resultará complicado. Tendré... Necesitaré mucho carisma, mucho dinero, seguramente. ¿Es posible que saquee? Creo que era por arriba. Ya está. Ah, si es la taberna. Vamos a mirar el mapa mejor. Entonces el capitán. Otros salidos a la costa. El Percebe. Por ahí otra nave. Y planta escenarios. Vale. Vamos a grabar. No. ¿Hacemos negocio, señorita? Vamos a ver. ¿Qué era? Recuperador, Salitre, Antimilagrono, Wendokudoratipo, Rey de Ginka. Quintina, Alcanfor. Vamos a ver la misión. Estos son rumores. El Percebe de Grunwalde. Y Grunwalde no es esta señorita. Así que me tocará buscar por el pueblo. De acuerdo. En la próxima sesión buscaremos a Grunwalde en el pueblo. Y miraremos a ver cuál es el precio que nos carga por intentar conseguir el veneno. Así que seguramente lo recuperemos en el amuleto del alcalde y se lo daremos. Con respecto a los impuestos, dudo que los pueda recolectar de buenas. Y no sé si debo, la verdad. En fin y al cabo un rey que desatiende sus obligaciones no merece ser rey. Así que muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.